Solo si es contigo Solo si es contigo Muy buenas noches, ¿qué tal? Una pregunta quiero hacerles hoy. ¿Ustedes saben lo que significa nasty de plasti? Pues, si la respuesta es afirmativa, enhorabuena, porque son de la vieja escuela. Y es que esas expresiones son propias de los años 80-90. Pues hoy en el programa hablaremos de ellas. Además, visitamos Águilas para hablar con los jóvenes de redes sociales. A algunos de ellos les ha costado su relación de pareja. Tenemos más asuntos, por ejemplo, heladerías, y es que con la llegada del buen tiempo nos apetece más que nunca un buen helado. ¿Cuál será el sabor preferido de este año? Lo veremos. Y en plato hablaremos de negocios que unen el sabor con la psicología. Y, por supuesto, hoy como cada jueves, nuestra sección de tecnología. Esto es solo un adelanto. Comenzamos. Todas las épocas tienen sus peculiaridades, sus modas, y, por supuesto, también sus expresiones. Y es que, claro, a nosotros, los más jovencitos, o eso nos queremos creer, nos parecen que las frases como Efectiv y Wonder, pues están muy pasadas, pero no dejan de ser expresiones de los años 80 y 90. Y nuestro compañero Paco Micro ha dicho, pues oye, yo voy a salir a la calle, yo voy a salir por las calles de Lorca a preguntarle a los lorquinos si recuerdan cuáles son estas expresiones tan famosas. ¿No es así, compañero? Pues Efectiv y Wonder, Mireia, los 80 y los 90 fueron dos décadas que proliferaron en absolutamente todos los aspectos. Hubo una auténtica eclosión musical y, como no, hay expresiones y palabras típicas que utilizábamos los jóvenes de aquella época y que hoy vamos a averiguar lo que conoce la gente acerca de ellas. ¡Acompáñame! Si yo te digo Nasty de Plasty... Como que algo muy guay. Algo muy guay. Nasty de Plasty. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Nasty de Plasty. Si yo te digo que me abro... Que te hace mucha gracia. Que me voy fuera. Me voy rápido. Que te abres. Que te vas. Me largo. Es piro, vampiro. Que te pidas. Afirmativo. Talegos. ¿Qué son los talegos? Bares. Hombre, los talegos... Habían dos formas de decir los talegos. Una era los guindillas y la otra era los que llevaban triconio. Acabo de enterarme de eso. Cárcel. No, de escarabozo. Llevar a la cárcel. Eso no era la cárcel o algo así. Bueno, la cárcel. Se van... La cárcel y también podían ser billetes de mil pesetas de entonces. Ah. La vasca. ¿Qué era la vasca? La peña, ¿no? La peña. No te suena de nada. No. He quedado con la vasca. La vasca es la peña. Una vasca es cuando tienen un grupo de amigos y dicen, oye, como una panta, ¿no? Oye, me voy con la vasca. Dabuti. Esto está Dabuti. Aquí está súper bien. Pues mira, pasa una mujer guapa por aquí y yo me digo a mí mismo esta tía está Dabuti. Dabuti. Si te digo que algo es fetén. Que está bien, que está genial. Fascineroso. Esta pregunta sepan ustedes que la puso, esta palabra la puso de moda Jesús Gil en uno de sus desencuentros televisivos con un contendiente, sí. Supongo que será una mezcla entre dos palabras. Fascineroso es asombroso. Fascineroso o algo de eso, ¿no? Tiene muchos sentidos, ¿no? Se puede calificar de distintas maneras el fascineroso. Bueno, la... ¿Qué te puede decir a ti que eres fascineroso? Negativo. ¿Por qué? Porque no. Fascineroso es un delincuente habitual. ¿Fascineroso es un delincuente habitual? Afirmativo. Entonces he acertado, tío. Tomarse un trippy. Al final, un chupito. Que si te has tomado algo, en plan, que si vas bien. ¿Qué pregunto? Que no lo sé, que no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, yo esas palabras tan modernas, no. Me pregunta un correntalillo y si se... ¿Y eso qué es? ¿Qué es un correntalillo? ¿Te das cuenta? Pues mira, no te voy a enseñar porque si te enseño... Lo aprendo. Vamos a aprender los dos igual. Bueno, si te digo que me voy a meterme en el sobre... A irte a la cama. Y irse a dormir. Pues no sé lo que es eso del sobre. Ir a dormir. ¿En el sobre? ¿En la cama. ¿En la cama? Eso sí lo sabemos, ¿no? Cómo nos gusta el sobre a todos, ¿eh? Estamos aquí con la juventud. Y si te digo hasta que hemos llegado me voy a partir leña. ¿Por qué te piras, no? Leñadores pocos en este pueblo, ¿eh? Eso hay una canción de estopa, ¿no? Era una expresión de los 80, 90 que digo, bueno, yo me voy a partir leña. ¿A repartir leña? ¿Partir leña? Partir. No repartir, partir. Partir, había entendido repartir. Partir leña. No, entonces eso no lo he hecho yo nunca. Al monte no he subido. Al monte no he subido. A coger setas sí, pero a partir leña no. Pegarle a alguien, repartir leña. Partir, no repartir, partir. Partir leña es... Literalmente, que va a partir leña. No, literalmente, son expresiones de esa época y entonces tienen un significado asociado. Mmm, yo qué sé. Que te la vas a pasar muy bien. No lo sé. Me suena de irte de fiesta y pasártelo súper bien. Bueno, precisamente era todo lo contrario. Partir, ir a partir leña era irse a dormir cuando ya estábamos reventados. Fascinioso. Una palabra que puso de moda Jesús Gil al llamar así a un contendiente en la televisión y bueno, la respuesta, el significado de esta palabra es simplemente delincuente común. Tomás un tripi. Los tripis en la época a la que aludimos eran ácidos, era un tipo de droga que producía alucinaciones severas. Por lo tanto, cuando se preguntaba a alguien ¿te has tomado un tripi? ¿Estás alucinando? Era poco menos que ¿qué estás diciendo? ¿Cómo desvarías? Meterse en el sobre. La mayoría de la gente ha coincidido en esto. Todos sabemos que meterse en el sobre es irse a la cama. Y por último, partir leña, que la mayoría de la gente no ha sabido lo que quiere decir. Yo creo que era más propio de mi vasca. Hablando de vasca, partir leña era después de una fiesta más o menos continuada irse a dormir. Por lo tanto, en este momento yo me voy a partir leña. Pues me ha encantado este reportaje que gracias a nuestro compañero Paco he de decirte que algunas las sabía, otras no. Meterse en el sobre sí, pero claro, partir leña yo eso no sé lo que es. Pero claro, lo mismo ocurría el otro día cuando hicimos ese reportaje que era al revés, eran frases de los jóvenes que las personas más mayores no tenían ni idea y oye, la de eres un boomer que la estábamos comentando antes aquí en Plató tampoco sabía lo que era. Pero bueno, hay que ver lo que aprendemos en este programa, claro que sí, sobre todo con mi compañero Paco que le encanta hacer pues esas diferencias entre la gente más joven y la gente más mayor y al final es muy gracioso. Vamos a cambiar de asunto, señores, quiero contarles que el auditorio Margarita Lozano va a acoger un tributo a Queen. Lo podemos estudiar, ¿no? Que lo podemos... Bertrán, digo, pues vamos a estudiarlo. Pues lo están viendo, el show internacional que rinde tributo a Queen estará, como decimos, en el auditorio Margarita Lozano de Lorca el próximo 21 de abril a las 8 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en bancantix.com y en la taquilla del Teatro Guerra a un precio que oscila entre los 29 y los 32 euros. En el caso de la compra online habrá que sumar un euro y medio más por gastos de gestión. El espectáculo ya ha arrasado en Madrid y Barcelona. Más de un millón de personas han disfrutado ya de él. El despliegue técnico y visual que durará más de dos horas no dejará indiferente al público. Y hablamos de nuevo de redes sociales y es que hay trabajos, si se puede llamar así, que nos dejan bastante sorprendidos. Al parecer hay una moda entre los jóvenes que es ser una especie de detectives para averiguar algo. Si no me entienden, no pasa nada porque nuestro compañero Juanfran se lo va a explicar a la perfección. Dicen, dicen, que la fidelidad está pasada de moda y es que ahora, con el tema del amor libre, las parejas liberales y demás historias, las infidelidades están a la orden del día. Hay una profesión nueva que está en auge últimamente que es la de probadores de fidelidad online. Ojo al dato. Vamos, lo que es un cotilla de toda la vida. Vamos a ver si en águilas esto se suele estilar o por el contrario no saben de lo que estamos hablando. No se lo pierdan. ¿Alguna vez habéis pillado a alguien haciéndose pasar en redes sociales por otra persona? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? Sí, también. Uy, aquí ya empieza a oler gato encerrado. Bueno, pues hay un nuevo trabajo que se dedica, esa persona, a investigar sobre la fidelidad de las parejas en redes sociales. Probadores de fidelidad online. Para eso, para eso, para eso lo escribieron. Para eso. Ya sabía yo que tenía que sentarme aquí. Cuéntame un poquito más que a tu amigo lo veo muy risueño y no... No, pues eso, liceo en el lío le engañaron. ¿Alguna vez os habéis metido en Itarán, en Twitter, en Facebook, en alguna red social? Y... ¿Habéis picheado el perfil de algún chico o alguna chica para ver los seguidores, para ver los me gusta, para ver las interacciones que tiene? Siempre. ¿Siempre? Sí, muchísimas veces, cada vez que estoy aburrida. O sea, te podemos definir entonces como una persona observadora. Sí. Por ejemplo, los seguidores. Hoy, tal persona... Sí, alguna vez, sí. Alguna vez. ¿Esta persona sigue a esta persona? ¿Esta persona le ha dado me gusta esta foto? Sí. Tú sí, ¿no? Tú... Mucho. Yo sí me meto, pues a lo mejor si estoy con alguien, pues me meto a ver quién lo sigue, quién lo deja de seguir, los me gusta, tal cual. Oye, por favor, un poco de confianza. No. Confianza hay, pero a lo mejor por eso pillas algo. Yo no lo hago con fines de... de ponerme a investigar, yo lo hago para olisquear un poco yo, pero no para nada más. Bueno, pues, esta profesión va mucho más allá. Esta persona, por ejemplo, tú la puedes contratar y se hace pasar por otra persona para intentar ligar con la persona que tú le digas. Claro, y así pruebas si eres fiel o no. ¿Qué me estás contando? Mira, por ahí te están diciendo que sonríes. Ahora, si no se escapan, voy para allá. Yo hablaba con una persona y resultaba que era otra. ¡Guau! ¿Y qué pasó? No, no pasó nada. ¿Te pillaron? No, lo pillé yo. Lo pillé yo, ¿verdad? Porque subía fotos de otra zagala. O sea, una chica... Era una chica de Águila, Una chica que se hacía pasar por otra chica. Claro, pero como era de Águila, pues entonces yo sabía que no era esa. ¿Y esa persona, por ejemplo, puede ser que tuviera alguna intención más allá de una amistad contigo? Puede ser, sí. Vamos, que quería tema. Sí, 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 sí. ¿Alguna vez habéis hecho eso vosotras, de haceros pasar por otra persona y hablarle al novio de una amiga o incluso a vuestro propio novio o pareja? No. ¿Eso no? No. Un rato conmigo. Sí, pero en el zagal sabía que era yo. ¡Uy, uy! Esperad un momento, esperad un momento. ¿Cómo? A ver, repite que estaba el micro lejos. A ver, que yo tengo un enamorado por ahí, ¿no? O sea, tú tienes un crush, como se suele decir ahora a la gente joven, ¿no? Más ex que crush. Ay, se acabó el amor. No, es que siempre vuelve a ella. ¿Cómo? Siempre vuelve a ella. Y es tóxico todo. Siempre volvemos, nos dejamos, volvemos y llevamos así cuatro años. ¿Cuatro años? ¡Uy, qué paciencia! ¿Y tú eres, perdón? Pues la amiga que le habla para que queden. Ah, bueno, pero espérate, 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 espérate. Entonces, tu perfil es el perfil de la Celestina. Claro. Vale, no, pero no es lo mismo. El crío tiene novia y esta se ha hecho una cuenta falsa para hablarle. Esto es fantasía. Vamos a ponernos en el momento cronológico, bueno, en el momento cronológico que pasaron los hechos. Tú tienes pareja. Sí. Y de repente te escribe una chica. Sí. Y esa chica quiere tema contigo. A ver, no se juega así tal cual, fue ya los días, pero sí. Y tú, como buena tal, entraste al trapo completamente. Sí, pero entero. Pero entero. Yo es que eso lo hice la semana pasada. ¿Y cómo salió la historia? Salió, pues la novia me la ha agradecido, pero el niño está muy enfadado conmigo. Hombre, normal, normal. De seis años. Juntaros, que es que el micro no me da para las dos. Que sé que hay una relación de seis años. Un probador de fidelidad te escribió buscando temas. Sí, yo tenía una novia y una amiga de ella se hizo pasar por otra persona. Sí, y intentó por eso. ¿Y qué pasó? Pues nada, porque yo me di cuenta a tiempo, por suerte. Y pues ya está, no pasa nada. Pero o sea, si no te das cuenta, caes. No. ¿Sí o no? Puede ser. No puedes mentir, ¿eh? Puede ser, puede ser. A ese zagal se me acercó a mí, yo no sabía que tenía novia ni nada. Porque fue en persona. Sí, y la novia se ve que pasó con el coche y me vio. Y a otro día me vino llorando y me dijo, oye, por favor, cuéntame lo que ha pasado, puedes quedar con él. Y a mí, pues la novia me dio mucha lástima. Ahí está la cosa. Esa es una persona que contrata, por ejemplo, los servicios de descubridor de infidelidad. Tenía que haber cobrado. Lo que hizo ella, porque le dijo, cariño, puedes quedar con él y grabarlo. Y luego me lo enseñó. Lo grabé y se lo pasé a la novia. Y ahora que lo dice, le ponemos sacado perra. Pues sí. Es que ponen una foto que te engañan. Y como lo saben todos, casualmente te doy los mismos gustos que tú y dos, pues estás en el lío. Y dices, uu, esta es bonita, te doy los mismos gustos que yo, no sé qué. Pero tienes novia. Ya, pero si estás mal con tu novia, pues. Pues la dejas, chicos. Pues esa era la idea. Muy mal, muy mal. Ve, mira, mira, mira. Ponela con el novia. no es la solución. Eso no se hace. Porque luego sienta más. ¿Cómo veis esta forma de ganarse la vida? Oye, pues está bien. Está bien, yo lo haría. Yo qué sé, yo es que no lo haría. O sea, es que me da vergüenza. Pero en plan, que no haría el que escribirle a otra persona haciéndote pasar. Claro. No, las dos cosas. Ni eso, ni contratar a alguien para que le haga eso a mi pareja. O sea, que para ti eso no tiene futuro. No. Y más como trabajo. Eso, a la verdad, yo quiero sentarte a una cuenta falsa y le hablas con tus amigas. Bueno, hay algo de entre amigas, pero un trabajo. Se te está viendo la patita. ¿Alguna vez lo has hecho? No, te lo juro que no. Nunca lo he hecho, pero es que, yo qué sé, con tus amigas, con tus amigas vale, pero... Mira, mira, yo creo que se te está desmontando el chiringuito porque aquí tenemos unas miradas cómplices. Dime la verdad, tú que la conoces, ¿alguna vez ha pasado eso? No lo sé, pregúntale a su novio. No, no, ¿qué te da igual? Mientras que me paguen bien, yo me tengo que hacer una cosa aquí en la colonia. Yo... Te voy a decir una cosa, a base de mensajes directos te va a llevar tiempo. Bueno, después estoy metida todo el día viendo tictos, tosterías, entonces me pongo a escribir. Si gano de perra, mejor. Hombre, si es por Instagram, yo pensaba que decía en persona, pero si es por Instagram, sí. No, te estoy hablando por Instagram. Probadores de fidelidad online. Sí, sí, por Instagram, sí. Sin reparo alguno. Sí, sí, sí. ¿No te daría congoja de decir, oye, he roto una pareja? Si descubre una infidelidad, por ejemplo. Pues no, porque le he hecho un favor. Oye, pues mira, y a ti tampoco. No, a mí no. Si se tiene que intentar que se entere. Debes de ser fiel a tu pareja y si no te fias de ella, malo, malo. Muy bien, muy bien. Carretera y manta. Ve, carretera y manta. Muy bien, muy bien. Carretera y manta, carretera y manta. Bueno, hablas las cosas primero, pero no vaya a ser que por alguna neura pues te esté equivocando, que también puede ser. No, que radicales, por favor. Siempre la palabra por delante. Como está ahora de moda el amor libre, pues también lo que pasa. Eso no está para un reportaje más. No, con nosotros no, ahí no entramos. no. A los jóvenes, a los jóvenes. Normalmente, cuando yo era pequeño, pues la gente, los compañeros, los amigos decíamos, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser carpintero. Ahora las nuevas generaciones dicen que quieren ser tiktoker, que quieren ser futbolista, pero eso cuando en mis años también. Y también probadores o testadores de fidelidad online. Vamos, lo que es un cotilla de toda la vida que va a ver lo que encuentra. Sí, compañero, las nuevas generaciones nos dejan bastante sorprendidos, pero veo que a ti te ha hecho mucha gracia, de hecho, me vas a permitir que cuente, que cuando grabaste este reportaje procediste a escribir en el grupo que tenemos del programa diciendo el mejor reportaje de mi vida. O sea, que te lo pasaste bien y nosotros nos alegramos muchísimo. Desde luego, sorprendidos estamos con lo que han contado todos estos jóvenes. Gracias, compañero. Y fíjense, terapia a través de un dulce. Suena bien y sabe mejor. Y la compañía también es inmejorable. Ester, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mireia? Pues muy bien, te hemos echado de menos. Yo a ti también. Bueno, a todos vosotros, a todo el equipo. Claro que sí. Bueno, ya estuviste aquí el año pasado, nos encantaste tú, nos encantó. Tú, tus tartas, tus dulces y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este negocio tan fantástico que tienes de Medusas Cakes. ¿Qué novedades tienes al respecto? Porque vemos en redes sociales que nos dais una envidia que es tremenda, Ester. Que entras simplemente apetito, ¿no? Hombre, claro. Directamente. Claro que sí. discúlpame la voz porque estoy un poco congestionada, ¿vale? Te pido disculpas. Pero sí, claro, o sea, a través, ya sabes, las redes sociales parece que si no estás en todos los medios parece como que si no existes, ¿no? Sí. Entonces, aparte que en Cartagena y en toda la región somos muy conocidas, nos gusta mucho esto de la dulce terapia. Sí. ¿Cómo hacemos? Sí es verdad que eso, que en Instagram, Facebook y demás tenemos que estar y encantados. Veo que efectivamente no paráis. Hay cada vez más personas que se suman a esa dulce terapia y lo decimos un poco riéndonos porque al final no es solo comerte un dulce que al final disfrutamos de ello porque nos encanta, es también ayudar a todas esas personas que a lo mejor están en ese momento reclamando un dulce porque quieren celebrar algo o no. Correcto. Efectivamente. O sea, yo creo, bueno, tú ya sabes, ¿no? El chocolate quita las tristezas, las penas, Eso es así, ¿no? Es un activador de nuestra capacidad para ser más felices, nos ayuda a quitar el estrés, o sea, yo creo que es de las mejores medicinas que hay y natural, o sea, el cacao es totalmente natural, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, nosotras sí que somos de la teoría de que un dulce no le amarga a nadie. Totalmente. Evidentemente, a todos nos encanta. Entonces, es verdad que a medusas llegan público desde los más chiquititos de un año hasta la persona mayor, abuelitas, que vienen casi todos los días a comprar a nuestra tienda y hacemos, en cierto modo, algo de terapia, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta mucho, primero porque es un negocio muy cercano, muy de trato, muy de abrazo, muy de querernos y ten en cuenta que nosotros hay clientes que les hemos visto desde la comunión, han pasado luego, se han casado, hemos tenido diferentes eventos y estamos en los momentos más importantes de su vida, al menos los más felices. Eso sí, eso sí. No sé, porque claro, por medusas pasarán cientos de personas. ¿Sabrías o te acuerdas de alguna historia que te haya impactado más que otras? Bueno, a mí siempre me encanta, por ejemplo, cuando vienen directamente a vernos con alguna noción de algo, pero no tienen idea de lo que quieren. ¿Quieren sorprender? No saben cómo e incluso hay veces que intentamos reconquistar a parejas, hay veces que cuando llevamos los desayunos a domicilio, que los llevo yo, si recuerdas cuando te lo conté, me gusta llevarlos yo porque quiero ver esa cara de felicidad y no me la quiero perder. Pero sí hay veces que en alguna ocasión nos ha pasado de entrar como un topo, digamos, para que me entiendas. Entonces vino un empresario muy famoso que nosotras no conocíamos a priori físicamente y vino como de topo a ver cómo éramos para luego contratarnos para todos los eventos importantes de su empresa. Entonces yo le traté obviamente como trato a todo el mundo. siempre trato igual a todo el mundo, a mí me da igual clase social, edad, sexo, o sea, me da igual, trato a todo el mundo por igual. Y es verdad que yo soy muy espontánea, soy muy payasa, tú lo sabes, soy así, entonces pues eso, empecé a hablarle de muchas cosas, muchos proyectos y al final yo le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Pero una despedida de soltero o qué vas a hacer? Y dice, no, 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 Esther, son eventos de empresa importantes, no te diría la empresa, por eso de mi acuerdo de confidencialidad, pero es verdad que me hizo mucha gracia, entonces desde aquel entonces llevamos ya 10 años trabajando con ellos, les hacemos un montón de cosas, family days con las familias, nos hacen muchísimos encargos, catering, eventos. Qué guay, al final, es lo que estábamos hablando, Esther, porque cuando muchas personas se reúnen en torno a un evento, feliz en este caso, no solo estás disfrutando de la compañía, sino también estás disfrutando de lo que comes y eso es muy importante, pero es que en vuestro caso no solo hablamos del sabor, hablamos también de la apariencia, porque llaman muchísimo la atención todos esos dulces, estamos viendo en pantalla algunos de ellos, recuérdanos, porque claro, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, os puede llevar a hacer una tarta de esas características que estamos viendo en imagen? Pues mira, ya depende normalmente del tamaño y de la dificultad, obvio, esto es algo que te diría cualquier niño de GV, entonces siempre depende del trabajo que lleve, si son modelados en 3D, que hay veces que hacemos a las personas modeladas, a los novios, a una abuela que directamente los nietos quieren hacerle a ella tejiendo, por ejemplo, pues eso lleva más trabajo, porque al final intentamos hacer caricaturas de esas personas, entonces eso sí que puede llevar más trabajo, hay veces que incluso semanas. entiendo que todo este proceso es bastante complicado, porque claro, no es solo agradar al cliente, es un trabajo que requiere de una precisión bastante exacta. Totalmente, sí, evidentemente, es hacer un poco, digamos, a ver cómo se encuentran la palabra, sí, es como intentar eso, plasmar un poco cómo es la persona en una tarta, entonces claro, hay veces que dices, me cuentan muchas cosas de la familia, pues mira, la esencia de la abuela es esto, esto y esto, y quiero que la pongas con estas gafas, y quiero que además le pongas el álbum de fotos, y quiero que además, entonces, a mí eso me encanta, porque ya formas parte de ese evento, yo sin estar, cuando luego me mandan fotos de la familia, porque yo no solo, nosotros lo que hacemos el equipo de Medusas, no solo hacemos el pedido y ahí lo dejamos, hacemos un seguimiento de ello, que a mí eso me gusta mucho, yo tengo el teléfono de todos los clientes, les llamo, les paso las fotos, los vídeos, y a su vez ellos hacen un poco feedback conmigo, me mandan, pues eso, Esther mira la foto, el vídeo, entonces claro, yo me siento como si estuviese en cada evento, eso es súper bonito, muy gratificante, muy gratificante, claro, ¿cómo es la reacción de todas esas personas? Porque claro, ya de por sí, puede ser llamativo por esa decoración, pero claro, cuando se ven por ejemplo ellos reflejados o esta abuela, oye, pero si soy yo, ¿no? Se la guardan, no se lo comen, es que eso te va a decir, que da pena, no, no, no lo podemos guardar, se seca, digo así, luego el fondant, que es el material que utilizamos, que yo cuando damos los cursos de mini chef a los peques, les digo que es como plastilina, comestible, entonces lo primero que dicen cuando comestible es probarla, y los niños, pues eso, saben manipular eso, tienen una habilidad normal, los mayores, tenemos que ir adquiriéndola con el tiempo, esa manipulación, esa destreza, pero si muchas veces se guardan las figuras, incluso las tienen llenas de polvo ahí guardadas, porque les gusta tenerlas. Claro, me viene muy bien esta respuesta, porque me cuentas también esos talleres, ¿no?, que lleváis a cabo, muchas veces es para enseñar a los más pequeños, otras veces es como terapia, si te parece, vamos a hablar primero de esos talleres de los más pequeños, porque claro, un niño aprendiendo cocina, pues tiene que ser como mínimo gracioso. Totalmente, son muy graciosos, además desde los últimos años nos estamos especializando mucho en niños, pues a lo mejor con Asperger, con algún tipo de limitación, entonces les encanta, porque ellos a través de los sentidos, la música, la cocina, trabajan muy bien, se relajan y hacemos además que focalicen sus energías en lo que están haciendo, entonces es una labor maravillosa, trabajamos con muchas asociaciones de toda la región de Murcia, también nos hemos desplazado a Madrid, Almería, Alicante y demás, y trabajar con estos peques es maravilloso, es maravilloso para los padres y para los niños, porque además ven como ellos van avanzando, luego me cuentan, incluso Esther se está concentrando más a la hora de hacer los deberes, le viene súper bien, entonces es un punto muy importante para esas familias también, esa parte de granito dulce que ponemos nosotras. Y al final no deja de ser un proceso de aprendizaje en otra faceta de la vida del niño, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen a la hora de emprender esos talleres? Yo me encanta que me lo preguntes porque nosotros, te lo voy a hacer un poco a la inversa y ahora si quieres te contesto, nosotros cuando empezamos los cursos siempre les preguntamos un poco su nombre, qué superpoder tienen y qué les gustaría ser de mayor, siempre esas tres preguntas son, luego nos reímos con ellos, bueno, pero tú estás casado, tienes niños, y ellos se quedan así, no, pero vamos a estar casados, Esther, no, pero son muy graciosos, entonces, de los últimos cursos que dimos, eran niños pequeñitos de tres, cuatro años y uno de ellos nos contesta al superpoder, digo, ¿qué superpoder crees que tienes tú? Y dice, pues echarme la siesta, digo, yo eso creo que es un superpoder para mí y para ti seguro, porque no tenemos tiempo para echarnos la siesta, literal, y eso es un superpoder de mayor, o les dices, ¿qué voy a hacer de mayor? y algunos no saben contestar así rápido y te contestan, vagabundo, y yo, ¿cómo que vagabundo? No me lo creo. Y tú sabes que es un vagabundo y a lo mejor te dicen, ¿qué son? No, porque viven genial en la playa, relax, y luego ya enseguida cambian y la mayoría quieren ser cocineros, muchos de los perfiles que hay hoy de peques por los programas que hay de cocina que sabes que está muy de moda y más a raíz del confinamiento, del COVID, a los enanos les encanta cocinar. ¿Notas tú esa inquietud por aprender en los niños? Hay muchísima cultura de aprendizaje en la cocina y además yo les digo que en casa hay que ayudar y hay que ayudar sabiendo lo que hacemos y sin trastear demasiado para que si cocinamos con papá, con mamá o con los abuelos hacerlo bien. ¿Qué recetas sueles hacer en estos talleres para los más pequeños? Suelen ser recetas que para ellos sean fáciles en donde tienen que manipular relativamente poco, aunque ya digo hay niños con tres años que tienen una destreza increíble, increíble, incluso mejor que nosotras a veces yo digo pásame tu currículum para cuando seas mayor, para cuando seas mayor. Sí, intentamos. Pero son recetas sencillas, sobre todo ellos lo que más les gusta es lo que te decía, trabajar con fondant les gusta mucho con la manga pastelera porque claro, chupan, les encanta, toquetean, se manchan, la harina, es normal. Y que aparte es muy gracioso porque en ese proceso de aprendizaje no solo se lo pasan bien sino que ven pues su obra de arte, su pequeña obra de arte y luego se la comen. Claro, claro. Que eso ya es la pera. Todo. De hecho luego van con un subido a una casa de azúcar que ya le digo a los padres yo no soy responsable de ellos. No, pero qué bien, de hecho me decías que estáis también relacionados con el programa de Masterchef Junior, ¿no? Cuéntanos. Sí, porque la cantera de peques cada vez como te comento es mayor y sí, colaboramos con este programa para que ellos, los niños que vemos pues que tienen más, no más habilidades, no todos los niños tienen habilidades, ¿vale? No me gusta distinguir, todos son maravillosos. Pero siempre que hay algunos que a lo mejor de cara a las cámaras pues tienen más gracia a la hora de hablar o les da menos corte, ¿sabes? Entonces ese tipo de peques dan mucho el perfil para este tipo de programas. Hace poco en Cartagena, en el Teatro Romano, se grabó el programa de Masterchef Junior y ahí había peques de medusas. Sí, qué bien. Qué bien, pues oye, buena cantera, la que estáis formando. Estamos hablando de los más peques pero también tenéis talleres para las personas más mayores. Cuéntanos, ¿qué perfil de personas tenéis en estos cursos? Mira, todo tipo de personas. Ahora además también hemos comenzado con un programa para mujeres que han tenido maltrato, son de alguna condición digamos minoritaria. Ha venido mucha gente de fuera, ¿sabes? Que la zona donde yo vivo que es Cabo de Palos, La Manga, mucha gente que viene de fuera, ¿no? Incluso les sirve para aprender un poco el idioma también porque hablamos de un modo muy tranquilo con ellos y demás. Entonces ese tipo de cursos sí que les ayuda a un poco a sociabilizar, a conocer gente y es un punto de encuentro. Yo sí lo veo Medusa's Case como un punto de conexión para que las personas primero se conozcan, entablen más relaciones interpersonales, aprendan e incluso puedan buscar un trabajo. Nosotros les damos un diploma, un título en donde ellos hay veces y una carta de recomendación, hay veces que han ido a empresas y han conseguido en el mundo de la hostelería conseguir trabajos. Qué bien. Me comentabas, Esther, lo que supone para ellos, porque al final hablábamos de esa terapia, ¿no? Pero, ¿qué supone para ti en tu caso? Yo, bueno, yo soy hija de profesores, como sabes, que hoy me han acompañado, que han venido de Madrid, estoy súper contenta que no venían desde antes del COVID y estoy encantada con mis papis, Pedro y Maite, que por ahí están. Y entonces yo creo que yo he sido de los tres hijos que somos, mi hermana Teresa sí es profesora, mi hermano Pedro es cámara de televisión como vuestros compañeros, que son un amor, y yo he sido la única que no tenía ahí la vertiente tanto de enseñar. Sí. Y en cambio, fíjate, ahora ya de más mayor, que no vieja, de más mayor, me encanta lo de enseñar. O sea, yo creo que debo tener ahí la vena de ellos, en cierto modo. La sangre. Y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Claro que sí. Nosotras enseñamos, aparte de esta parte que tenemos de dulce, que te decía de terapia dulce, ¿no? También somos coach motivacionales y ayudamos a empresarios, a los emprendedores de toda la región, a que los que son empresarios tengan un poco más estabilidad dentro de toda la parte de legislación, que aprendan si tienen algún tipo de subvención nueva, o sea, un poco motivación, gestión de equipos, organización del tiempo, es a los empresarios, ¿no? De la región. Pero a los emprendedores me encanta esto porque son como nuevos inventores, ¿no? De empresas. Entonces, les damos cursos para que empiecen desde cero y ahí sí que hay de todas las edades, ¿eh? Claro. Hay chavales que no han terminado los estudios por X circunstancias, con 15, 16 años y hay emprendedores con 60 y muchos años que deciden comenzar una nueva etapa en su vida. Y qué importante es, Esther, que digas esto porque, bueno, es tu caso, es tu caso personal, nos lo contabas la otra vez, que al final tú tenías un trabajo, no te hacía feliz, decidiste emprender y ahora estás feliz. Estoy encantada. Y no solo estás feliz porque estás cumpliendo tus sueños, sino que estás ayudando también a otras personas en una situación vulnerable en muchos casos y eso, la verdad, que te hace ser muy especial, yo te lo he dicho muchas veces, pero es que, claro, el hecho de que una persona que quiere emprender tenga delante suyo a otra persona que sí que es su caso y que ha dejado todo por hacer lo que realmente le hace feliz, que esté feliz actualmente y que encima le vaya bien, pues es un ejemplo porque muchas veces las personas solo pensamos en lo negativo, ay, y si emprendo y me sale mal, ya, pero ¿y si te sale bien? Pues esa motivación con un caso real les viene estupendamente, yo no sé si ellos te expresan esto a ti. Sí, siempre. Tú ten en cuenta que eso, que cuando ves ejemplos de tantos emprendedores que a determinadas edad que parece que te cuesta más tomar la decisión de los cambios, todos los cambios yo pienso que siempre son para bien, o sea, aunque inicialmente uno crea, ah, esto es a mí, los miedos, los miedos hay que canalizarlos y hay que saber cómo focalizarlo para que se queden chiquititos y al final tu sueño crezca y el miedo se quede aquí. Entonces, yo siempre les digo cuando doy cualquier curso, que es que además es que me lo paso pipa porque hacemos risoterapia, nos tiramos al suelo, yo les llevo dulces, bueno, jugamos a algunas cartas de emprendedores, nos lo pasamos pipa como niños porque al final aprender si lo haces desde el cariño, desde el juego, desde la risa, es mucho mejor que ponerte a soltar un discurso, además yo no soy de ese tipo de profesoras, digamos, entonces a mí me gusta que sea así, dinámico, que todos participen y lo mismo, hay veces que dentro de un grupo de emprendedores se han creado tantas sinergias que han formado grupo y han montado empresas sin conocerse de nada, o sea, eso es mágico. Es que lo que estás diciendo tiene mucho sentido porque evidentemente el miedo va a estar, eso está claro porque al final tienes que hacer una inversión económica y también te da miedo perder lo que dejas atrás, pero claro, el hecho de canalizar bien el miedo, como tú dices, es la clave porque no significa que vayas a hacer, pues no sé, que vayas a abrir tu negocio y vayas a hacer todo color de rosas, pero tú al final les enseñas a eso, a decir, oye mira, tiene una parte de ventajas que es que seguramente seas más feliz de lo que eres ahora porque por eso te estás planteando cambiar el rumbo de tu vida, también puede ser que hay una parte negativa, pero oye, ¿qué pasa si está esa parte negativa? Pues también tendrás soluciones, también les hablará de esa parte. Aparte que es un aprendizaje, es decir, evidentemente, todo de color maravilloso, color de rosa, eso no existe en la vida y sabiéndolo, tanto en tus relaciones de amistad, de pareja, con hijos, en el trabajo, o sea, tú tienes que aprender, de hecho, es una de las cosas que les enseñamos es precisamente a eso, a que puedan intentar, cuando tú emprendes, obviamente, tienes tantas inseguridades que es tan normal que eso nos pasa a todos, a mí me sigue pasando, es decir, yo doy un curso ante 200 personas y, jolín, si no tengo determinado nerviosismo o determinado miedo, vamos, yo no sé si te pasa a ti, porque ya tienes muchísimas tablas, pero es al final una responsabilidad porque todo lo que tú les puedas impartir en esos días, al final, les llega o no les llega. Claro. Entonces, yo siempre les digo, cuando empezamos, me presento, tal, tal, y siempre digo, mira, con que simplemente os vayáis creciendo un centímetro más como empresario, o sea, además es algo así, visual, un centímetro más a mí ya me vale, a mí ya me voy tan contenta, tan feliz, aparte yo a todos les doy mi teléfono personal para que ellos cualquier tipo de seguimiento que necesiten, legislación, yo te digo, subvenciones, estamos en una comunidad en donde se ayuda mucho al emprendedor, o sea, a mí me pasó, yo empecé con la Agencia de Desarrollo Local de Cartagena y luego con el Info de Murcia y a mí me han ayudado muchísimo, yo he ido a Dubái a la World Food que fue una experiencia maravillosa gracias al Info de Murcia y así muchísimos emprendedores que pasan cada día por sus sedes. Claro que sí, claro que sí, qué curioso y qué bonito a la misma vez lo que nos cuentas, Esther, vemos que eres un auténtico terremoto que no puede parar quieta, hablo demasiado rápido, y haces muy feliz a mucha gente, me refiero a que pues eso, en tu día a día tocas muchos palos, tienes medusas, al final tienes también estos talleres, muchas otras cosas, ¿qué más te queda por hacer? Buah, no lo sabes tú bien, si yo mi cabeza no para, o sea, yo estoy, a veces parece que estoy leyendo así un libro como que no quiere la cosa y estoy, tú, 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 o estoy, no sé, soy muy observadora, entonces me gusta mucho la gente, entonces como me gusta mucho la gente y mi mayor vicio es viajar, cuando viajo te das cuenta de todo el potencial que tenemos cada uno y cuando vas a diferentes culturas, hace unos años estuve en Vietnam o, entonces tú ves cómo cocinan ahí los dulces en Turquía este año, o sea, vas aprendiendo de su gente, de las culturas, de cómo viven, de cómo cocinan, a veces con tres ingredientes hacen auténticas maravillas y entonces yo, mi cabeza está todo el tiempo, o sea, siempre tenemos proyectos nuevos, siempre, medusas es una empresa de organización de eventos y de la parte esta de coach motivacional, pero yo creo que siempre mi cabeza no parará, yo creo que nunca, Oye, pues que sepas que esta es tu casa para contarnos todos tus proyectos, recuérdanos donde estáis ubicados, no solo para poder disfrutar de esos dulces que los probé, para que vengan a darme un beso, para que vayan a darte un beso solo primero y luego te voy a decir una cosa, los dulces el año pasado, bueno, me dices una sorpresa porque coincidía con el cumple, claro, yo aquí pues no los probé porque claro, a ver esto, pero en cuanto esa lucecita se apagó, yo me los comí todos, bueno, los compartí, lo tengo que decir y eso estaba que vamos, me comería tres o cuatro cajas, sabes que esta vez no los he traído porque te tienes que venir a vernos, sí, y eso es una promesa que yo te hago, entonces tenemos ahí una visita pendiente que te vamos a tratar a ti y a tu equipo como reyes, lo sé, recuérdanos Esther donde estáis ubicados, pues nosotros estamos en plena autovía cuando bajas de Cartagena, se ve una magdalena gigante, súper bonita, Mundo Rosa, Medusas Cakes, en la calle Juan Muñoz Delgado, número dos, justo en la entrada de Cartagena, y redes sociales, redes sociales, en Instagram, Medusas Cakes, en Facebook, cualquier cosa que puedan necesitar, estamos para ayudarles, y que sepan que el trato que les va a dar Esther va a ser inmejorable, muy amoroso, oye, encantada de volver a verte, igualmente, me he encantado verte, mucho tiempo sin vernos, pero de verdad, encantada de que estés en este plato, por supuesto, compartiendo con toda nuestra audiencia, el gran negocio que tienes, y la gran persona que eres, muchas gracias, que eso no se puede decir de todo el mundo, aquí los colores, oye, y un beso a tus papis que están por aquí, también me han encantado conocerlos, lindos aquí los abuelos, claro que sí, super lindos, les quiero muchísimo, se nota, muchas gracias, estamos en contacto, sois un amor, gracias por la labor que hacéis, ve buscando fecha, vamos, oye, si hace falta nos llevamos la cámara, lo sé, si hace falta nos llevamos por aquí las cámaras, y grabamos todo, ese, ese, fantástico, ese mundo de fantasía que hay en Medusas Cakes, pues será maravilloso, seréis muy bienvenidos, lo sé, gracias, gracias a ti siempre, y es que fíjense, continuamos en la región de Murcia, porque claro, el otro día, el martes concretamente, se celebró en la capital, el bando de la huerta, y señores, tenemos una buena noticia, porque la abuela del bando, ha vuelto. La abuela del bando, otro año más haciéndose famosa en Mercia. Pues ahí la tienen, dándolo todo, qué mujer más boninca, por favor. La abuela del bando, pues aquí lo tenéis con su feria. Y este chico quiso hacer feliz a la niña, montándose con ella en una atracción, pero claro, no valoró que después de estar de fiesta, pues igual no era la mejor opción. Y saben ustedes que hace unos días, Taiwán sufrió un terremoto, pues miren qué imágenes tan impactantes, captaron estas cámaras. Eso sí, el hombre no dice inmutu. Pues señores, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, y regresamos con mucho más. Hasta ahora. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano, y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo. ¡Gracias!